¡Oh, por Dios! Linda, mira, va a venir Bruno Cars. Tranquilízate. Ya sabes qué te pasa cuando te emocionas. Lo primero que tienes que hacer es comprobar que respira y revisar su pulso. De lo contrario, llama a los bomberos, a Samu o a los paramédicos. Recuerda retirar cualquier objeto que pueda tener en la boca y levanta sus piernas en forma de B, más o menos a 45 grados. ¿Bruno? ¿Bruno Cars? Después de recuperar el conocimiento, tu amigo necesitará estar en reposo. No querrás que se vuelva a desmayar. ¡Galiposa! El azúcar ayudará a recobrar la energía perdida y el agua mantendrá calmado e hidratado al recién desmayado. Así que ya sabes, si tienes amigos que se emocionan por todo, solo debes aceptarlos y estar preparado en caso de desmayo. ¡Mira, mira, un perrito! ¡Yo me cuido! ¡Y tú, Nico! ¡Suscríbete al canal!